Tendrás salud, porque es lo más importante. Tendrás educación, porque es nuestra gente la que nos ha distinguido en el mundo. Y es nuestra principal razón de ser. Y para darte esa seguridad, estamos trabajando. Infórmese sobre el plan fiscal y por qué cada persona cuenta para que estemos bien. Ingresen al sitio cadapersonacuenta.go.cr Gobierno del Bicentenario